Lima cuenta con 9 millones de personas, es la segunda ciudad más grande del mundo en estar ubicada en un desierto, y no cuenta con lluvias de manera regular. Asimismo, existe una desigualdad en la distribución de recursos, y su principal fuente de agua, el río Rímal, está en su mayoría contaminado. La juventud es muy activa en nuestra sociedad, algunos creen que es el futuro de la sociedad, somos el futuro del país, pero en realidad somos el presente. Nosotros como jóvenes estamos con la capacidad de entender cuál es el problema que vivimos hoy, y enseñar a los demás en cómo podemos solucionar o reducir nuestro impacto ambiental. Y si el recurso de vida que podemos hacer en un futuro acá de 20, 30 años, ¿dejará existir la vida? No, incluso jóvenes promoverán ese cambio para bien, para que esto se pueda realizar al futuro, para que la gente lo pueda obtener y siga la sobrevivencia de las personas. Así que ya saben, estén atentos y atentos a nuestras novedades, y tómatelo en serio. ¡Gracias!